Buenas noches, buenos días. Usted podrá imaginarse que Memorias para la Historia tiene en agenda un tema que la casualidad ha puesto en agenda, que es el caso del ADN de camaño, de los huesos de camaño, de camaño al panteón. A mí me parece alucinante. Alguien me decía, así como hacíamos el simer con la veda, que eso era importante porque ahora muchos jóvenes van a conocer la historia de Francisco Alberto Camaño Mañón, pero de esa manera no creo que sea la más adecuada. Memorias para la Historia tiene hoy a Melvin Mañón, que además de hablar de otros temas, evidentemente que nos ofrecerá su versión, su opinión acerca de este zainete con los restos de camaño. Y dicho sea de paso, y voy a aprovechar para decirlo delante de Melvin, que siempre no estamos de acuerdo necesariamente, que yo he dicho que esto es consecuencia de la gran impunidad. Aquí supuestamente hemos despertado para reclamar por los desfalcos, pero por la sangre jamás. Y nos hemos pasado 40 años mencionando a Milo Jiménez, a Ramiro Mato, a Bochan Javier, y a ellos nunca les ha importado, nunca hemos hecho una manifestación para decir que ellos son supuestamente asesinos o torturadores y demás. ¿Qué pasa con esta iniciativa del Congreso, Melvin Mañón? Hay un poco de todo. Hay desde aprovechamiento político, en la cuota más o menos habitual de torpeza, pero yo creo que lo más relevante, y entiendo que es el único comentario que alguien como yo debería hacer, el siguiente, mira, yo me he negado durante todos los años transcurrido desde la muerte de Francia hasta el día de hoy, a decir, comentar o hacer nada que de una manera directa o indirecta degrade un legado, no porque Francia fuera un hombre perfecto, que mucho dictaba de serlo, ni porque ninguno de los que le precedieron o sucedieron haya sido tampoco un hombre perfecto, sino porque yo entiendo que un país y una sociedad necesitan en un momento determinado construir referentes y cuando la gente no tiene esos referentes a mano, lo construye, o sea, prácticamente se los inventa. En este caso, por supuesto, no hubo necesidad de inventarlo, pero que resulta que lo que tú puedes considerar el legado de Francis Camaño se ha visto año tras año ensombrecido y de mala manera por las disputas que han existido y existen todavía, que es lo más penoso, existen todavía, de parte de los descendientes de Francia. El año pasado, yo estaba un día exactamente como hoy, en Santiago, conmemorando el asalto al Matún, y en medio del acto, en un acto muy solemne, muy sobrio, se origina una disputa por la legitimidad de una viudez. Entonces, antes de tú llegar, yo le decía, Sagrada, es una pena que la gloria de un hombre y los méritos de un legado no sean puestos por encima de cualquier diferencia de tipo familiar. Y le ponía dos ejemplos. Y lo voy a ampliar. Mira, aquí hay hombres y mujeres con todo el derecho a ser recordados. Pero el recordatorio depende muchísimo, pero muchísimo del respeto que los herederos o los descendientes le tributen a esa memoria. Cuando tú tienes, por ejemplo, una parte de una familia que dice una cosa y otra parte de una familia que dice otra, tú dices, bueno, pero no quien dice la verdad. No. Es que lo único que sufre en ese contexto es la estatura del hombre cuya gloria y cuyos méritos supuestamente se están resaltando cuando en realidad lo que se está haciendo es denigrándolo. O sea, porque tú puedes usar tú puedes emplear el discurso o el elogio, sin embargo, produce una degradación de hechos dependiendo del contexto en el cual lo efectúas. Y ese es un tema que no se trata, es como el sujeto omitido, pero ahora cada vez que hay algo dramático salen, evidentemente, dos representaciones y dos opiniones. Mira, fíjate. Y se transa de manera distinta. Y dos instituciones también, porque cada quien tiene su fundación camaño. Año tras año, el 12 de enero, hay un grupo de gente, primero eran solamente viejos, ahora hay un montón de gente joven que va, acude a la iglesia de las Mercedes a recordar a cuatro muchachos, nosotros siempre le hemos dicho a los muchachos, yo creo que por ti. Es probable. Sí, sí, siempre hablamos de los muchachos, pero fíjate, nunca ha habido fractura, nunca ha habido chisme, nunca ha habido disenso. Y eran cuatro familias diferentes. Y cuatro familias. Cuatro familias. Cuatro familias. Entonces, el recordatorio siempre va con todo el respeto unificado y dejando en claro, pues sobre todo, dejando en claro que los vivos, los vivos, lo único a que no tienen derecho es hacer nada que denigre o que dañe esa memoria. Sin embargo, otro caso, tú ves, que o pasan por debajo de la mesa o pasan en medio de disputas y esas disputas lo que hacen es que la gente se aleja. Es decir, en vez de tú acudir, te alejas. Y yo conozco gente que me ha dicho no, porque no sé a dónde ir, no sé con quién ir, no sé. Y eso ha hecho muchísimo daño. Y a los propios organizadores de actividades les causa cierta tensión porque no saben qué hacer. El año pasado fue un espectáculo que yo no lo hubiera agradecido. Incluso alguien comentaba en un lugar que era un abuso de nosotros ponernos a comentar este caso si eso es patrimonio de la familia. Yo decía en efecto, la familia puede porque aquí hay familia de distintos participantes en momentos históricos que asumen la representación de su mártir o de su héroe. Pero ¿qué ocurre? Es una figura pública y precisamente en la medida que la familia está absolutamente dividida y contradictoria en sus opiniones, personas que fueron de alguna manera protagonistas, nos guste o no, los querramos o no, estemos de acuerdo o no, pues tienen que hablar del caso. Porque si no, entonces nada se diría. y también mencionaban como pasa con los supuestos antitrujillistas como en distintos periodos, se dividen y uno se va para un lado y recibe los beneficios del erario y otros se van para otro. ¿Sabes lo que pasa? Mira, hay sociedades que reciclan sus males en vez de exorcizarlos y nosotros somos una sociedad que hace eso. O sea, nosotros todavía, porque, perdón, déjame no hablar como los dominicanos, en el 2012 todavía nosotros estamos reciclando a Santana. ¿Oye bien? Todavía en el 2012 estamos reciclando a Santana. Todavía en el 2012 nosotros tenemos problemas serios con Luperón. Entonces, de ahí hacia acá, periódicamente, nosotros nosotros